Buenas a todos, hoy os traigo un unboxing de un kit de refrigeración líquida, además en este vídeo también veremos todo el montaje y puesta en marcha al completo. Concreto se trata del Idrus V2-120 de la compañía Enfortec, tratándose concretamente del modelo con iluminación LED azul, aunque también está disponible en color rojo e igualmente hay una versión denominada V2-240 que incluye un radiador con dos ventiladores por muy poco más de precio. Este sistema de refrigeración líquida es un todo en uno, por lo que ya viene totalmente sellado en un circuito cerrado, listo para funcionar sin que tengamos que preocuparnos por añadir el líquido refrigerante. Comenzando ya con el unboxing, aquí vemos lo que se supone es el manual de instrucciones, aunque yo os avanzo que es muy escueto y se nota que está pensado para quienes ya tengan experiencia en este tipo de montajes, aunque ante cualquier duda iré explicando todo paso a paso. Este es el ventilador de 120 mm que tendremos que colocar en el radiador y tiene un cable de 4 pines que conectaremos al conector CPU Fan de la placa base. El ventilador es de una calidad bastante aceptable como veremos mejor dentro de un momento. Por supuesto también se incluye toda la tornillería y adaptadores para poder usarlo tanto con procesadores de Intel como de AMD, aunque os dejo aquí en pantalla todos los sockets compatibles para que no tengáis dudas con ello. Además también incluye una pequeña jeringuilla de pasta térmica, por lo que tampoco nos tendremos que preocupar de eso. La cantidad lógicamente no es mucha, pero si más de la que vamos a necesitar. Y finalmente aquí tenemos el kit de refrigeración líquida, el cual como vemos está formado por una sola pieza sellada, siendo el único componente que ahora le añadiremos el ventilador de radiador y los agarres que lo sujetan a la placa base. También hay que destacar que la base de la bomba que impulsa el líquido es completamente de cobre, lo que facilita mucho la transmisión de calor desde nuestro procesador al líquido refrigerante. Por cierto, la base tiene una pequeña pegatina de protección y como se indica en el texto, tendremos que despegarla antes de colocar la refrigeración, por lo que no paséis por alto este detalle. Además la bomba del líquido tiene también su propio cable, en concreto un conector de tres pines que hemos de poner en un SISFAN de la placa base, es decir, como si se tratase de un ventilador suplementario. Aquí os enseño también lo que son las juntas que unen los tubos de refrigeración a la bomba y la verdad es que tienen un buen acabado, por lo que mientras tratemos el kit con cuidado, no habrá problemas de roturas o pérdidas del líquido refrigerante. Igualmente os muestro el radiador, que como curiosidad tiene esta especie de rosca con una pegatina, pero en el manual de instrucciones nos indica nada sobre esto y por supuesto no es algo que debáis manipular. Ahora que ya hemos visto todo el contenido incluido en la caja, vamos a empezar con lo importante, el montaje del kit de refrigeración en nuestro PC. Personalmente recomiendo comenzar poniendo el ventilador en el radiador, ya que colocarlo después de que instalemos el kit en nuestra placa base, sería bastante más dificultoso y de este modo ya lo hacemos cómodamente. En concreto, hay que colocarlo por la misma parte del radiador donde están los tubos y si vemos el logo de Enfortec es que está en la orientación correcta, ya que este ventilador lo que hará será introducir aire y no expulsarlo, puesto que su objetivo es que el aire frío del exterior de la torre atraviese el radiador, enfriando a su vez el líquido refrigerante. Además, fijaros en la orientación del cable que luego se conectará al CPU fan de la placa base, para que coloquéis el ventilador de forma en que el cable quede cerca de ese conector y no tengáis luego que tensarlo más de la cuenta. Ahora ya simplemente es colocar los 4 tornillos del ventilador, aunque yo voy a acelerar un poco la imagen para no haceros esperar. Algo muy de agradecer es que el ventilador tiene unos topes de goma a cada lado y esto evita las molestas vibraciones que puedan producirse, haciendo además que el ventilador sea aún más silencioso. Una vez hecho, toca comenzar con la parte delicada, retirar nuestro disipador actual para poder instalar en su lugar el kit de refrigeración líquida. Aunque no es estrictamente obligatorio, yo lo que hago es retirar la tarjeta gráfica lo primero, y también he retirado los ventiladores suplementarios de la torre, ya que de esta forma vamos a poder trabajar mucho más cómodamente en un espacio ya de por sí tan reducido. En mi caso como veis tengo el disipador de stock que incluía mi procesador Ryzen, y para retirarlo solo tengo que aflojar los cuatro tornillos y desconectar el cable que va al CPU fan. Nuevamente voy a acelerar el vídeo para no seros esperar. Aquí vemos el disipador de stock que la verdad es que se queda bastante justo a la hora de refrigerar y este modelo además ni tan siquiera tiene la base de cobre sino que parece que es de aluminio. Ahora eliminaremos los restos de pasta térmica que tenga nuestro procesador en su superficie, ya que vamos a colocar una nueva y lo ideal es que no se mezclen. Además hay que colocar estas dos piezas las cuales vienen incluidas en las placas base para Ryzen, es decir, si tenéis un Ryzen ya deberíais tenerlas y por eso el kit de refrigeración no las incluye, así que tener en cuenta este detalle. Las atornillamos a la placa base y si os fijáis estas piezas tienen como un pequeño gancho que es precisamente lo que vamos a necesitar para poder anclar la bomba de refrigeración al procesador. Aquí podéis ver el otro lado de la placa base donde también he utilizado el soporte incluido en las placas base para Ryzen, aunque si en vuestro caso tenéis un procesador de Intel entonces debéis usar este otro soporte el cual si viene incluido en el kit de refrigeración líquida. De igual forma si tuvierais un procesador de Intel tenéis que colocar a la bomba de refrigeración estos dos adaptadores que estáis viendo, los cuales luego son los que se atornillarán a la placa base quedando anclados de esa forma a la pieza que iría detrás, es decir, esta de aquí. Aunque en mi caso como es para Ryzen tengo que usar estas otras dos piezas las cuales vienen incluidas en el kit de refrigeración. Mucho cuidado ya que los tornillos para unir estas piezas a la bomba son muy pequeños por lo que también deberéis usar un destornillador de punta pequeña. Además fijaros que los tornillos se ponen por abajo, es decir, como estáis viendo. Ya colocado la primera pieza voy a colocar la del otro lado y fijaros también en su orientación para que no las coloquéis al revés. Una vez colocadas aún nos queda poner estas dos piezas las cuales son una especie de tornillos que luego se engancharán a los dos soportes de la placa base. Para ello tenemos que desenroscarlos y volverlos a enroscar ya dentro de la pieza. Tampoco los apretéis demasiado ya que es necesario que tengan la movilidad suficiente para luego poder engancharlos siendo en ese momento cuando sí hay que apretar para que se queden fijos. Ahora ya sólo nos queda anclar la bomba a la placa base, pero antes tenemos que poner la pasta térmica en el procesador para que la transferencia de calor sea más eficaz. No hace falta que pongáis toda la que se incluye ya que decir verdad hay incluso suficiente para dos procesadores más o menos poner la mitad. Además muy importante recordar retirar la pegatina que os comenté antes para así dejar ya al descubierto el bloque de cobre como estáis viendo. Ahora ya lo colocamos sobre el procesador al tiempo que insertamos los dos agarres en los soportes de la placa base, es decir los dos ganchos como se explique antes y seguidamente vamos apretando los tornillos para que todo se quede bien sujeto pudiendo incluso en este caso apretar los tornillos con los dedos ya que es muy fácil girarlos como si diéramos vueltas a una rosca. Y este es el resultado la bomba ha quedado completamente anclada a la placa base. Ya la parte más complicada está hecha y para finalizar la instalación voy a ir conectando ya el conector de 4 pines del ventilador que va al CPU fan es decir donde antes iba conectado el ventilador del procesador mientras que la bomba se conecta a un SIS fan es decir donde habitualmente podemos conectar los ventiladores suplementarios. Igualmente finalizamos el resto del montaje colocando el radiador el cual se coloca igual que si fuera un ventilador suplementario como estáis viendo. Os lo enseño también desde atrás para que veáis que solo es apretar los cuatro tornillos. Y ya con esto hemos finalizado la instalación de este kit de refrigeración. Aunque lógicamente he vuelto a colocar también el resto de componentes que había retirado como la tarjeta gráfica y también he puesto uno de los ventiladores suplementarios ya que la parte de arriba de la torre sigue teniendo hueco para el ventilador que ya tenía de antes. Y ahora ya sí comprobar que todo ha salido bien conectando el cable de corriente a ver qué pasa. Y parece que todo ha ido bien. Los ventiladores empiezan a girar y los leds de la refrigeración líquida se han encendido, incluido el de la bomba, lo que indica que esta última también está funcionando. En esta combinación el ventilador del kit de refrigeración está expulsando el aire fuera de la torre, al igual que el ventilador suplementario de la parte de arriba, aunque por delante tengo otros dos ventiladores que lo están introduciendo, si bien quien prefiera otra combinación, simplemente ha de cambiar la orientación de los ventiladores. Lo primero que debemos de hacer ahora es entrar a la BIOS para ver que todo es correcto y como veis me está indicando unas temperaturas muy bajas. Pero si queréis ver realmente si ha merecido la pena este cambio en la refrigeración y hasta qué punto se nota la diferencia con el disipador de stock que tenía antes, no os perdáis mi próximo vídeo, el cual estará subido en las próximas horas y os dejaré también por aquí, ya que haré una comparativa poniendo a los dos disipadores a prueba en las condiciones más extremas. De momento hasta aquí el vídeo, si toda esta información os ha sido útil podéis darle a like o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!